Eficiencia o nada Estamos desarrollando el quinto encuentro de comunera y comuneras del Estado de Mérida. Estamos ubicados en el territorio de la comuna Dignarosa Dávila, que hace parte del corredor Chama Sur. Estamos desarrollando este encuentro con la discusión sobre los corredores comunales y los proyectos estructurantes. Traemos la herencia ancestral de nuestros indígenas, de nuestros ancestros africanos y de las luchas populares desarrolladas en América Latina durante todos estos siglos. Traemos la herencia de la lucha de los comuneros que emergió con la explosión de la rebelión de Tupac Amarú en contra del Imperio Español, precursores de nuestra independencia corriente que llegó hasta los Andes venezolanos donde surgió con mucha fuerza el movimiento de los comuneros de Mérida. Somos herederos de esa tradición y llevamos en nuestro gene esa rebeldía, ese ancestro colectivista en el tema de la producción, en el tema de la cultura y estamos aquí para reafirmar nuestra identidad cultural y proyectarnos en función de la propuesta de nuestro comandante Chávez como una onada, como una productiva, como una socialista y en su memoria y por su ejemplo y con sus orientaciones avanzamos hacia la construcción del Estado Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!